Muy buenas librerías y libreros y bienvenidos al único café del mundo que no se toma ni con azúcar, ni con sal, ni con leche, se toma con salsa. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Dan, la verdad es que este episodio lo he preparado con mucho ainko porque es un tema muy complicado, es un tema que a todo el mundo nos escama en cierta manera, a todo el mundo nos intenta sonar que es mejor de una manera, sonar que es mejor de otra, y para ello he preguntado a booktubers, he preguntado a escritores y he preguntado a toda la gente conocida que trabaja en el mundo editorial para que me dé su opinión, se viene un café cargadito como hemos dicho de salsa, y empezaremos con una pregunta directa al público, os lo voy a decir a vosotros y quiero que me digáis abajo en los comentarios vuestra respuesta, si yo os digo que el libro de fantasía o ciencia ficción ha petado, que libro ha sido el más visto en las redes, seguramente me diréis, Bernardo Sanderson, seguramente me diréis, Sarah Gimash, seguramente me diréis, Jennifer L. Armantraut, Alas de sangre, etc, 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 siempre van a ser autores ángulosajones, y la cosa es de que nosotros, en nuestro propio país, o ya sea en Latinoamérica, este café vale para la gente de España y la gente de Latinoamérica, el problema es el mismo, es que de base se tiene esa concepción en nuestra cabeza de que la literatura hispanohablante es de peor calidad, es más cutre o simplemente no está tan visible como la literatura anglosajona, porque tú vas a una librería y el 90% de las cosas que ves son número uno en el New York Times, bestseller en el New York Times, más de un millón de copias vendidas en todo el mundo, y luego realmente ves autores y autoras pequeñas, sobre todo de fantasía, ciencia ficción y algo de romantasy, que son libros muy buenos, pero la gente no llega a comprarlos o no llega siquiera a darle una oportunidad, la cosa es, es culpa del lector, porque tenemos esa concepción de que la literatura de aquí es más mala que la literatura de fuera, es culpa de las editoriales, porque promociona mucho menos lo que es la literatura nacional hispanohablante que la anglosajona, es culpa de los booktubers y bookfluencers que están siempre en la cresta de la ola con éxitos de habla inglesa, o simplemente tendemos por completo a boicotear lo propio porque lo de fuera nos parece mejor. De todo esto vamos a hablar en este Café con Dan, lo he dicho, si os gusta mucho esta sección, abajo en los comentarios quiero escuchar vuestras opiniones y decirme también en las redes sociales qué temas queréis que sean en el siguiente Café con Dan, aunque el siguiente ya lo tengo planeado y te cabe con una plataforma muy curiosa que tiene una W en su logo. Pasando un poco al tema, yo intenté informarme sobre esto porque es cierto que yo quiero ser autor hispanohablante, yo quiero publicar libros en español y el caso es que siempre he intentado quitarme de la cabeza esta concepción que tenemos en España y no sé si en Latinoamérica también la tienen, que me gustaría que la gente latina lo dijese abajo en los comentarios, tenemos mucho a pensar que la literatura nacional, sobre todo fantasía, romántica y romance, son cúteres, es decir, pensamos todos que son unos fanfics de gente de 15 años, no tiene ni puta idea de escribir y que lo que va a hacer es un trabajo de peor calidad que el número 1 seller del New York Times que viene desde América y que hay 50.000, realmente hay muchas cosas con lo del número 1 del New York Times que podríamos hablar desde que gente compra tiradas de libros para sí mismos, porque se está en esa lista y le da más caché, hasta editoriales que literalmente falsean datos, hay muchas cosas que cortar, ¿vale? Pero en lo que nos viene a España, normalmente suele ser los que es número 1 del New York Times, las editoriales españolas cogen esos libros, los traen, los intentan vender aquí y por la simple etiqueta de número 1 del New York Times ya vende mucho, aparte de obviamente toda la promo que ha habido en Booktube y Booktop de Habla Inglesa, porque siempre llegan los libros unos meses después de que nosotros los veamos en inglés, por cosas de traducción, adaptación, etc. Entonces yo me informé, ¿vale? Vamos a ver un poquito de las opiniones que he tomado de escritores y youtubers de libros y luego daré una reflexión final que creo que es lo que pienso realmente, ¿vale? Yo no voy a ser tampoco hipócrita, entiendo que como empresa una editorial tiene ciertas cosas que debe cumplir en cuanto a cuotas, pero y eso lo daremos ya al final del vídeo. El caso es, he preguntado a varios bookfluencers, escritores y booktubers, que los canales de YouTube si tienen y los Instagram, entonces ellos estarán abajo en la descripción, es decir, si queréis ver más de este contenido, de esta gente, abrí la caja de descripción y tendréis todos sus Instagram sin ningún tipo de problema. Ya de antemano quiero dar muchas gracias a la gente que me ha respondido esta pregunta. Y vamos a empezar con lo primero que pregunté, si veis aquí a la pantalla de reacción, a Alba Castro, ¿vale? Alba Castro es una autora que también habla del Cosmere y es una autora española que ha publicado ya libros, entonces le pregunté como escritora qué concepción veía a que la literatura española fuese de menor agrado o fuese menos demandada por los lectores españoles que la literatura internacional. Y nos contestó esto. Creo que por lo general los autores nacionales están muy infravalorados tanto en el sector editorial como por los lectores. Yo he leído auténticas maravillas escritas por autores nacionales de muchísima mayor calidad que obras internacionales, pero no se le da el mismo apoyo, la misma visibilidad. Además, me da la impresión que la vara de medir para los autores nacionales es distinta de los internacionales, normalmente mucho más estricta. Y sí, pienso que muchos lectores compran y consumen literatura extranjera y es por eso que hay autores españoles que publican bajos autónimos en inglés, ya que se suele dar más oportunidades a estos libros. Es sorprendente la cantidad de lectores que creen que Alice, que le doy Megan Maswell por comentar un par de nombres sobre escritoras inglesas. Y esto realmente es verdad. Yo os lo he dicho siempre en la anécdota que os comento en muchos vídeos de la chica que dijo que la romántica española era una mierda, pero que por suerte teníamos autores como Alice Kellen de habla inglesa que tenían muchos libros muy buenos. Y Alice Kellen literalmente es valenciana. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esto viene desde el cine. Ya lo hablaremos luego, pero sí creo que tienen un poco la gente prejuicios a comprar el libro. Por ejemplo, una autora que me puede inventar, Carla Romero. No va a vender lo mismo Carla Romero que Carly Dickens, por ejemplo. Se va a vender mucho más el libro de Carly Dickens porque realmente la gente entiende que si ha sido un éxito en el New York Times va a ser un éxito en España. Eso también, en cierto modo, también pasa con las editoriales. Las editoriales van a tiro seguro. Van a que tú vas a coger un libro que ha sido bestseller y en España o en Latinoamérica va a ser bestseller también. Pasemos a Rocío de Libros al Alba, una amiga tremenda de Booktube que tiene un canal genial y que me ha mandado no solo un texto, sino un vídeo. Vamos a escucharlo porque me encanta cómo habla esta mujer. Vaya menudo melón, ¿tag? Bueno, pues a ver, yo creo que sí que ha habido tradicionalmente un poco más de prejuicios con los libros escritos en español. Y yo lo he notado como creadora de contenido en el sentido de que cuando he hecho reseñas exclusivas en Instagram hay más comentarios del tipo no he estrenado con este autor, con esta autora tal. Y sin embargo, cuando hablo sobre libros escritos en inglés recibo más comentarios del tipo me ha encantado, ¿no? Como que gente que tiene pendientes los escritos en español y que ha leído los que están escritos en otros idiomas y traducidos. Así que yo creo que principalmente este prejuicio viene porque en el sector editorial en otros países funciona diferente y se profesionaliza mucho más. Y alguien que a lo mejor en Estados Unidos o en Inglaterra ha escrito un solo libro se puede dedicar a ello exclusivamente. Eso aquí no pasa. Y quizás esa profesionalización la veamos como un aumento en la calidad. Y evidentemente nada que ver. Estoy muy de acuerdo con ella. Realmente es cierto que es una gran desventaja que un autor o una autora nacional no pueda dedicarse a escribir. Igual en América es cierto que tiene muchos más lectores, que hay mucha más gente que se puede leer ese tipo de libros. Y es cierto que las propias editoriales que publican esos libros tienen la expectativa o la proyección de que países de Europa, países de habla alemana, de habla francesa, de habla española puedan comprar esos derechos y publicar en sus idiomas. Entonces es como que ya está más común el que tú exportes tu obra afuera. ¿Qué pasa? Que igual un adelanto para un autor norteamericano, un autor ángulo sajón es de 40.000 dólares, 30.000 dólares. Es decir, no es que te paguen un adelanto como una especie de prima por lo que tú escribas. Es que te pagan literalmente un año de gastos completos para que tú te dediques ese año a escribir el libro. Entonces eso en España no pasa. En España los adelantos son bastante más pequeños. Y lo da el mío por asomo para poder dedicarse un año completo a escribir. Esto también influye en que la gente tiene un trabajo normal, por así decirlo, aparte de escribir, para poder subsistir. Tampoco puedes dedicar todo el tiempo que te caerías a escribir. También eso influye en la calidad de la obra y los plazos. Si tú tienes que entrenar una novela a un año vista o tienes que entrenar una novela a seis meses vista y tú tienes un trabajo que te consume horas desde ocho de la mañana a siete de la tarde, no vas a poder realmente llegar a lo que es la expectativa de la editorial. Por lo tanto, publica menos libros. Hay plazos mucho más diluidos. También, al tener menos tiempo para escribir, las secuelas de las sagas, por ejemplo, salen mucho más espaciadas en el tiempo. No es, por ejemplo, lo mismo Sanderson, Sarah J. Maas o Jenny Federal entre los que se pueden dedicar a escribir ocho o diez horas al día a una persona que tenga su trabajo de oficina, por ejemplo, o un trabajo diferente a escribir durante ocho o diez horas y luego tenga que dedicarse tres o cuatro horas al día a escribir. Eso hace que igual se caiga que es un libro que ya se ha escrito, la editorial te lo publica y para sacar la secuela o para sacar la financiación del libro o otro libro diferente se espacia mucho en el tiempo. Por lo tanto, la gente prácticamente se olvida de ti. Estoy muy de acuerdo con Rocío. También es cierto que la gente que creamos contenido sabemos que si apuntamos a un libro más extranjero, más top ventas, vamos a tener más repercusión. Eso es obvio, ya lo decíamos en su momento. Los influencers, si intentamos pues un poco tener una especie de balance entre autores hispanohablantes y autores internacionales, yo lo he sufrido, ¿vale? Yo he publicado, por ejemplo, la reseña de Bruma Roja a tener muchísimo menos likes y por ejemplo la reseña de El problema de nuestros cuerpos, por mucho que uno sea muy famoso y otro no sea tanto, pero son dos obras que mi público que ve en el feed esa publicación es el mismo, literalmente es el mismo alcance, pero mucha gente no le da a ver la reseña porque es una autora nacional o porque es un libro mucho menos conocido y eso es una realidad. También he preguntado a gente que lleva muchos años en Booktube, como por ejemplo es Liara al Strange, ahora veremos su opinión y ahora tiene junto con Dimespren un podcast que se llama La librería Mamarracha, que la verdad es que está muy bien, a mí me hace mucha gracia, habla mucho de romántas y habla mucho de una manera como hablo yo, muy coloquial, tienen un carisma tremendo las dos, no he preguntado a anime porque digo voy a gastarme el cartucho de preguntar a las dos, no, pregunto a una y en el siguiente podcast o en otro podcast diferente pregunto a anime porque a Liara le pregunté que ese estigma que tenemos de que la literatura española o latinoamericana es mucho peor de donde viene y nos dijo no sé muy bien de donde viene ese estigma pero existe varios ámbitos cine, doblaje, literatura pero creo que precisamente estas listas tipo New York Times que la cantidad de público electoral anglosajón es enorme y no porque lean más o menos sino porque la cantidad de personas que hablan y consumen libros en inglés es mucho mayor y el muy valioso de marketing que recibimos por lo tanto es también superior se viralizan libros anglosajones y estos son los que las editoriales potencian porque son los que más van a facturar también entra en juego el desconocimiento de los autores nacionales y de la poca visibilidad que se les suele dar personalmente he tenido el placer de leer y conocer autores y autoras nacionales que si tuviese la oportunidad eclipsarían a más de un bestseller respecto a las redes personalmente no noto gran diferencia entre las reseñas de autores nacionales versus internacionales pero tampoco es que podemos fiarlo mucho de cómo funcionan los algoritmos lo que sí intento siempre es recomendar sus libros siempre que tengo ocasión y esto es otro melón a abrir de que he podido ver y he visto por mucha gente que ha publicado libros tanto españoles como latinoamericanos que la editorial va a meter mucho más bombo a un número uno del New York Times a un autor novel español o latinoamericano ¿por qué? porque sabe literalmente que si das bombo a esa novela eso está vendido mucha gente que consume booktube y que consume libros en español también consume libros en inglés por lo tanto mucha gente ya habrá sabido que ese libro va a pegar el pelotazo y va a ser una apuesta segura al comprarlo para traducirlo un autor novel necesita mucho más marketing es cierto que ahí podemos entrar en valor seguro o potencial yo soy de la opinión que entiendo que una editorial es una empresa ¿vale? lo de que publicamos libros por amor al arte es muy bonito pero hay que ganar dinero y entiendo que un autor como Sanderson o como toda esta gente que es número uno del New York Times sean ventas seguras pero también quiero decir que si dicen el mismo bombo a un autor a un autor nacional como Dano autor internacional sería la hostia porque realmente si os dais cuenta y os ponéis de manera objetiva Sanderson no necesita promoción Jennifer L. Armandruth no necesita promoción son autores y autoras que ya están conocidas completamente en España y que la gente viene sabiendo que ha publicado un nuevo libro en inglés y que próximamente estará en español simplemente con ponerle un post en tu Instagram siendo planeta penguin la editorial que sea diciendo hemos comprado estos derechos ya hace falta hacer más bombo porque se va a vender igual la gente que compra Sanderson sabe que Sanderson va a sacar un nuevo libro la gente que compra Jennifer L. Armandruth sabe que va a sacar un nuevo libro igual que Sarah Jimas que se van a leer todo este tipo de autores y autoras ¿qué pasa? que al no dar promoción a un autor novel el autor novel tiene que darse autopromoción entonces llega un momento en que por ejemplo gente de booktube muy influyente ya llega un momento en que no publica ni con editorial se autopublica porque ya tiene el marketing en hecho quiero decir yo tengo X seguidores y yo sé por ejemplo y a ver es parte de por qué me he creado este canal de que si yo publico un libro autopublicado mucha de la gente que ve mis vídeos va a comprar el libro entonces esa promoción de la editorial yo ya la he hecho y yo soy un canal pequeño al final de cabo por eso por ejemplo una persona que sea de 100.000 seguidores en Instagram 200.000 300.000 esa promoción que la editorial no va a hacer porque soy un autor español ya la he hecho yo entonces realmente ¿para qué sirve una editorial y para qué sirve publicar con ella? es cierto que me estoy echando pies en mi propio tejado ver el libro hasta alguien de Planeta o de Penguin y me dirá ni con un palo cogemos tu libro pero bueno realmente es la realidad quiero decir ha habido youtubers muy famosos que no han publicado en la editorial simplemente han hecho su libro autopublicado y han vendido un cristo de copias ¿por qué? porque tienen un fandom y tienen esa promoción que no se la da la editorial se la dan ellos mismos es cierto que el desconocimiento también por parte del lector porque no hay ningún tipo de promoción también influye en que tú no puedas acceder a esos libros que seguramente si los leyes te parecerían geniales había mucha gente por ejemplo que yo le he recomendado Imperio pues por ejemplo Alma de Cazadora de Keith Neuer que me encantó y la gente realmente ha dicho es que es un libro bueno y es un libro que literalmente no tiene nada que envidiar a libros bestseller lo que pasa que no se le dan el bombo que merece y por ejemplo Alma de Cazadora está publicada con Crossbooks que no es que esté publicada con una editorial independiente que tiene poco presupuesto está publicada con una editorial muy grande y no le han dado apenas bombo entonces claro si no le da bombo a una autora que puede ser un potencial talento no vas a hacer que esa autora escriba más o que se vaya a otra editorial y así pasa que las escritoras que son más o menos grandes en España salvo Alice Kellen o cosas que tengan contratos muy blindados como por ejemplo pues Elizabeth Abend o Megan Maswell y tal tienen un libro con cada editorial ¿por qué? porque publican en la editorial que les dice que sí pensad una cosa como editorial como empresa entiendo que queráis generar dinero pero que es mejor realmente potenciar un talento joven un talento nuevo nacional que lo vea mucha gente y que luego ese talento nacional tú te lo coges te lo guardas como un contrato blindado y haces que todos los libros sean de tu marca convirtiéndolo en una punta de lanza nacional para tu marca o realmente te vas a autores que es dinero fácil y ya está y es curioso porque en la novela negra y en thriller pasa esto Javier Castillo Juan Gómez Jurado Eva García Sández Urturi todos estos autores que son punta de lanza en novela negra son autores que han sido potenciados por las editoriales porque si es cierto que menos en España sí tenemos el concepto de que novela negra y thriller está al nivel de la novela negra y thriller anglosajona pero en fantasía tenemos ese ahí que está Laura Gallego y ya no hay nadie más cuando hay muchos autores y muchos autores que realmente tienen ese nivel y no le da siquiera oportunidad pasemos luego a un comentario que ha hecho mi querida nana literaria escritora y booktuber es uno de los canales que a mí me inspiraron a hacer el canal de booktube así que en mi caso está muy guay que me conteste esta pregunta porque además es lo de ambos mundos quiero decir es creadora y es escritora bueno yo voy a dar mi punto de vista que obviamente es subjetivo y sesgado porque afecta a mi propia relación tanto con mis libros como con los libros de mis amigas cercanas pero lo que yo noto es que se es muchísimo más exigente con la literatura nacional sea el género que sea con la extranjera como si el hecho de que viniera de otro país hiciera que lo cogieramos con mejores ojos hay autores como Alice Kellen que ganaron popularidad porque la gente se pensaba que era de extranjeras y la mantuvieron porque tienen talento y curro no digo que no lo tengan ni muchísimo menos he visto críticas en libros nacionales por X motivo que luego X motivo elevado al cuadrado en otro libro nadie dice absolutamente nada y honestamente para mí los libros populares que llegan desde extranjero que lo peitan están plagando de fallos entre comillas que en las historias nacionales nadie deja pasar plot twists que no se sostienen personajes que no tienen sentido y luego te encuentras con libros nacionales super currados que no tienen estos fallos siempre fallos entre comillas porque también es muy subjetivo y tienen menos del 1% del éxito de otros en España hay mucho desprecio por lo español y también pasa con el cine automáticamente sumimos que lo de fuera es mejor y no es así y hasta aquí mi TED Talk es que es así realmente nosotros lo hemos visto es cierto que hay mucha gente que escribe muy bien o sea yo intento y lo he intentado este año porque también os digo no quiero ser judabanderado de la literatura castellana porque yo he consumido muy poco hasta hace bien poco hasta que ya me cambió la cabeza a decir tío es que estos libros españoles son mejores que los de BookTok pero era como que como no tenías ese acceso como han dicho antes Liara a ese tipo de literatura porque tiene mucho menos promoción tú directamente vas a comprar lo que ves en las librerías y en las librerías pues ves un montón de escaparate con literatura anglosajona y luego abajo en un estante pequeño ves literatura de romántas y de romántica y de fantasía española y latinoamericana entonces es como que tú vas a lo grande porque es lo que más se vende pone por ejemplo quinta edición sexta edición y eso son trampas entre comillas que no son trampas pero sí son como lo mismo de poner un precio por ejemplo pones un precio en vez de a 13 euros a 12,99 es mucho más atractivo para alguien coger algo a 12,99 que a 13 ¿por qué? porque literalmente es menos precio aunque sea un céntimo pues esto es lo mismo si tú ves un libro por ejemplo como habla de sangre que pone décima edición y ves a full libro de una autora de romántesis nacional que no tiene ni segunda edición vas a ir a full de la décima porque dices hostia si se ha vendido tanto algo bueno tiene que tener entonces claro llega un momento que dices ¿hasta qué punto estamos nosotros mismos dinamitando ese talento? porque luego es verdad que mucha gente dice no es que aquí en España no se escribe nada si se escriben muchas cosas lo que pasa es que las propias editoriales no apuestan más porque los propios lectores tampoco apuestan por ello si mucha gente lectora de habla hispana consumiese literatura de habla hispana las propias editoriales dirían coño esta autora ha vendido un cristo siendo autora nacional vamos a potenciarla porque al fin y al cabo lo digo también muchas editoriales y me estoy refiriendo por editoriales a la gente de arriba no a los editores que los editores hacen un trabajo magnífico si tú ves que un libro nacional ha vendido X copias y un libro internacional ha vendido X copias por 10 pues van a coger antes la internacional que la nacional entonces es parte de culpa tanto de los lectores como de las promociones que hacen las editoriales luego tenemos también el comentario de Manu Manu Carvajo es un autor de ciencia ficción que tengo muy pendiente por leer me quiero leer sus libros porque tiene muy buena pinta Manu es un chico de puta madre la verdad es que es muy majo en redes siempre que hablo con él me ha tratado genial y es cierto que es un autor que dentro de la ciencia ficción tiene bastante relevancia es decir sus libros no venden mal para quienes he hecho una cosa que me parece muy buena y es aquí hay dos debates como el público trata la literatura nacional de género y como lo trata el mercado nacional el mercado es muy honesto en ese sentido siempre va a tener más acogida al fantasy internacional porque viene con renome y recorrido si se traduce aquí es porque vienes una apuesta gorda por parte de algún editorial o ya que tiene un recorrido importante y saben que puede funcionar el público en general por su parte suele ser bastante prezoso a la hora de elegir nuevos títulos cada vez son más lectores que apuestan por un libro con las reseñas o popularidad de éste así que dependen del mercado si el mercado apuesta más por el internacional obviamente la mayoría de lectores van a consumir más libros de fuera en el fondo no es un asunto de calidad literaria es de posicionamiento y tendencias y es lo que me estamos diciendo hasta hace bien poco vamos a crearnos un hombre de pajar tú eres el pequeño Timmy que vives en Matalas Cañas y tienes 20 euros de mesada de paga para comprarte un libro de fantasía y vas a la librería con tu paguita de 20 euros y ¿qué vas a comprar realmente? un libro de Brandon Sanderson que ha apetado completamente las redes que la gente sabe que es bueno o vas a gastarte tus 20 euritos que tienes al mes o tus 40 euros que tienes al mes y te dan 10 euros por semana en una autora o un autor nacional que puede que te guste pero puede que no el precio de los libros también influye mucho en eso porque realmente es caro un libro o sea mucha gente dice no es que los libros es algo necesario y tal ya pero es muy caro 20 euros por un libro a mi parecer es excesivo y mira que yo puedo comprarme libros y mira que yo uso mucho la biblioteca y es la manera de también tener acceso a más lectura mucha gente que yo he estado diciendo que voy a biblioteca mucho que uso el biblio que la aplicación esta de libros electrónicos para las bibliotecas que es gratuita y es legal mucha gente me ha dicho que le diga el nombre que ya como se puede acceder y a mí no me han pagado ni nada simplemente es una manera de acceder a este tipo de cultura pero el problema es que las bibliotecas tienen las novedades pasados muchos meses si tú quieres leer novedades no te queda más remedio que o bien te vas a los Jack Sparrow a las plataformas para bajar tu libro o bien te gastas tus 20 pavazos con tantos excesos antes en un libro o 10 en un kinder claro si tú tienes poco dinero para gastarte en libros y ves autores ya consagrados que tienen muchas reseñas positivas que sabes que te va a gustar vas a ir a por ese autor más que por un autor novel que no sé si te va a gustar o no y a mí me pasa y mira que yo tengo cierto salario porque trabajo y tengo más capacidad adquisitiva que un chaval de 18 años pero a mí me pasa entonces a mí me pasa con mi salario a un chico de 18 o 20 años que tenga una paga semanal le va a pasar mucho más y luego por último tenemos un comentario de Leslie Henn Leslie Henn la autora de Era Wall un libro que me gustó muchísimo me invitaron a una cena me leí el libro en un día literalmente estaba antes de entrar en la cena leyéndome el fin del libro Fantasía Oscura muy buena y me contestó esto no creo que los lectores piensen que la literatura fantástica escrita originalmente en inglés sea mejor lo que sucede es que en los países de habla inglesa se consume más literatura de este género en España lo que más se vende es thriller y romántica esto hace que los libros de fantasía en inglés sea más fácil abrirse camino y volverse bestseller cuando ya son famosos en su país de origen tienen público según español esperando la traducción otro punto importante aquí es la discriminación con escritores latinos he sufrido rechazo de editoriales por el simple hecho de no ser española y esto es muy duro porque tu origen es algo que tú no puedes cambiar no puedes trabajar para mejorarlo por suerte no todas son las que piensas de esta manera pero estadísticamente tenemos menos oportunidades si eres mujer latina escritora de fantasía tendrás un camino difícil por delante y es verdad que a ver en ese sentido no es que entienda las editoriales que obviamente no tenían que hacer discriminación ninguna si coges a una autora de anglosajona puedes coger una autora como por ejemplo leslie que vive en brasil aunque es colombiana si no recuerdo mal no tiene que tener esa discriminación por así decirlo pero es cierto que también para eventos es mucho más complicado traer a una persona de latinoamérica si no va a vender tanto como por ejemplo puede vender una autora extranjera a un autor ya de españa que simplemente le pagas el billete de tren y se puede plantar allí en cualquier feria del libro en dos horas tres horas cuatro horas pero es verdad que realmente si traducen gente de américa pueden traducir a mi gente de latinoamérica o sea tampoco es algo que sea descabellado ante los bufos de latinoamérica y no pasa nada el caso es yo sinceramente creo que la literatura española está boicoteada y que realmente mucha gente lectora no quiere leer la literatura española porque no sabe si le va a gustar y luego encima ese mismo tipo de gente critica que la literatura española es mala no es mala per se hay literatura bonos tanto en España latinoamérica como en la gente del mundo y nosotros somos juntas las editoriales los que tenemos que plantarnos y decir este autor vamos a darle una apuesta segura para que pueda promocionarse y si el libro es bueno se va a vender sí o sí y si el libro es bueno